Hola amigos, creo que prefiero ver un demonio, un espíritu, un espíritu negro oscuro y no esta araña, si hay cosas que me pueden dar terror, son las arañas, ay miren que cosa más fea. Ahora, estoy como a dos metros de ella, le estoy dando todo el zoom al teléfono, no a la mitad del zoom, pero está horrible, me dan un pavor, asteriza estoy de puro miedo, si aquí les comento cual es uno de mis terrores. Entonces, si observan el tamaño del piso, ay mi dedo, pueden ver que tan grande es la araña, vean, nos estamos mudando de oficina y este animalito iba en el árbol de navidad, así que voy a botar el árbol de navidad por temor, fobia, que lleve hijos el árbol de navidad, pero que horrible, que susto. Bueno, la voy a dejar en paz, la voy a dejar de grabar y respeto su vida, aquí queda, no me acerco a ella.